Estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que no me gusta alargarme mucho con las introducciones Así que bueno, solo quiero decir que voy a enseñar mi estudio Voy a enseñar unas tomas muy guapas de mi estudio Y que bueno, pasamos con el home run tour del estudio de Hossan De las cosas de Hossan De las cosas del chico de Hossan El chico de Hossan Las chicas de Hossan A día de hoy, hoy día 1 de diciembre Quiero que me acompañéis por mi estudio ¿Vale chicos? Mirad, eso que veis ahí detrás Son mis guantes de boxeo De cuando yo boxeaba Mirad, una rotativa No mola, ¿verdad? Ya que sé ¿Veis? Molan, ¿eh? Bueno, pues Acompáñame Esto es un blog Luego, si me damos aquí Tenemos David Gustavo en mi estudio Si me damos aquí Tenemos mi trípode Mi trípode favorito El que llevo con él varios años Bueno, un año casi ¿Vale? Miradle más de cerca ¿Veis? ¿Veis qué maravilla? ¿Veis? Increíble Bueno Pues ahora Si venimos aquí Tenemos Tenemos Espera, voy a dormir el palo Sophie Porque si no No me apaño Aquí Tenemos mi póster de Iron Man Aquí Exactamente aquí Tenemos mi póster de Iron Man De personaje De manga favorito Vale, luego chicos Si me acompañáis aquí Tenemos Mi estudio Con mi micrófono de alta calidad Con mi antipop Mi ordenador Mi canal Suscribiros Las cosas de Hossan Mis cascos ¿Vale? Que son cascos gaming Mi pantalla secundaria A que mola mi aro de luz Mirad Hecha humo y todo ¿Habéis visto? Es increíble Luego aquí Si lo tenemos Tenemos Mis puertos USB Aparte de los que tengo Con el ordenador Aquí tengo algo increíble Que es una mesa de mezcla Mirad Impresionante, ¿verdad? Impresionante, chicos Lo que me me impresiona Es el micrófono Como lo tengo colocado ¿Veis? A que mola, chicos Luego aquí arriba Tenemos Me la voy a hacer Un zoom Analógico Creo que se llama Tenemos Mi desolante El desolante de pies Que enseñé en el antivídeo Una planta pocha Y una balda Bueno, chicos Pues creo que he enseñado Bastante de mi estudio ¿Vale? 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 Pues es por esa luz en LED La voy a enfocar Es por esa luz en LED Esta es la canción Highway to Hell Autopiso de infierno Bueno, mola, ¿verdad? Además aquí con las luces LED Y todo Mirad Qué guapo Mirad Qué guapo ¿Lo habéis visto? Mirad Mola, eh Es el producto musical Bueno, pues por aquí dejamos el vídeo, chicos Espero que os haya molado mi estudio Vamos a hacer un plano general Para dejarlo con ello Espero que os haya molado Lo hayáis disfrutado El producto no vemos en el vídeo No vemos en el vídeo